Si conviertes en amores todos mis graves errores, siempre se agradecerá. Si me brindas la esperanza de un cariño que se alcanza, siempre se agradecerá. Si realizas lo que es sueño y de este amor tan pequeño logras ser un ideal. O si a esta oscura noche le das de luz un derroche, siempre se agradecerá. Si transformas en mi mente todo lo malo en decente, siempre se agradecerá. O si llega la fin del día que lo triste sea alegría, siempre se agradecerá. Si me brindas la esperanza de un cariño que se alcanza, siempre se agradecerá. Si realizas lo que es sueño y de este amor tan pequeño logras hacer un ideal. O si a esta oscura noche le das de luz un derroche, siempre se agradecerá. O si llega la fin del día que lo triste sea alegría, siempre se agradecerá. Siempre se agradecerá. Siempre se agradecerá. ¡Gracias!